Le quiero agradecer su visita y la presencia a Elías Noel García de Alumit. Elías, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Bienvenido al programa, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación y bueno, acá para compartir un lindo momento. Bueno, aquí le tenemos a mandar saludos. ¿Quién fue nuestro amigo en común que me permitió contactarte? Ale. 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 Ale, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero pasa que lo conocemos con diferentes... ¿Diferentes rubros? No, de diferentes nombres. Yo lo conozco como Pedro y vos lo conocés como Ale. Ok, bueno, gran abrazo. Obvio, sí. Nos permitió poder contactarlo a Elías y contar un poco la historia de Alumit. Bueno, ¿cómo surge Alumit? Bueno, Alumit surge en el año 70, de la mano de Fernando Monasterio. Bueno... Justo, estaba construyendo su casa y en ese momento la carpintería de aluminio era Quixa. Ajá. Era Quixa, Camea, después se funcionó al día de hoy en Aluar. Ajá. Y bueno, entonces, como era una persona bastante emprendedora, con una sierra, acá a la vuelta había, por la calle Roca, en ese tiempo había un distribuidor de aluminio. Ajá. Bueno, arranca con la carpintería de aluminio, hace el portón. Él en ese momento trabajaba en Celulosa, Argentina, era jefe de instrumentos. O sea que tenía... Sí, sí, aparte ya venía de tener una fábrica de codos de andamio, máquinas. Bien. Y bueno, la vende en ese momento, construye su casa y... Y le pareció que... Le pareció que estaba copada la idea de empezar y bueno, ya los compañeros de trabajo le dijeron, che, te animaste a hacer un portón, a hacerme una ventana y bueno... Sí, lo hiciste, te salió bien y les confiaron. Exacto. Imaginate que en ese momento no había las máquinas que tenemos ahora, no había cortadora, había sierra. Era todo martes. Muchísimo. Hoy en lo que es el aluminio se innovó muchísimo en la practicidad. Antes se usaba el macho 316, se agujereaba, la aleación del aluminio era totalmente distinta. Bueno, así arrancó... Claro, estamos hablando de hace más de 50 años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí se alquiló un galponcito y empezaron a salir trabajos hasta que se compró, cinco años después, la planta que tenemos nosotros hoy sobre Avenida San Martín, viene a Argental, a Grinar y nosotros. Y bueno, seguimos ahí... Desde hace más de 50 años. Exacto. Elías, ¿cómo está compuesta la empresa hoy en estos 50 años? Sí, cuatro. Sí. Está compuesta por Fernando Monasterio Hijos, mi primo y yo. Y después tenemos cuatro operarios que son oficiales múltiples. Y bueno, yo estoy en todo lo que es la parte técnica. Ok. ¿En qué momento de la historia sienten que se encuentra Alumit con más de 50 años en el mercado? Bueno, buena pregunta. La verdad que siempre digo lo mismo y no me canso de escucharme. Tener una empresa en Argentina 50 años, 40 años, deben equivaler como a 300 años en un país normal como supongo que sea Alemania, no sé. Sí, sí, tal cual. Es un desafío diario este país. Y más en el rubro que nosotros manejamos, porque generalmente en la cadena productiva que es una construcción tenés un montón de tipos de proveedores, que algunos son un pasamano y algunos van muy de la mano del aprendizaje diario, aparte de lo económico, que tiene que ver que se te cierren las importaciones y no puedan entrar pegamento. Tal cual. Y hoy estamos viviendo, en su momento fue una transición más técnica de salir del macho de 316 a pasar ya con máquinas neumáticas. Después a trabajar del aluminio crudo a lo que fue el anodizado. Antes era más metalúrgico, ahora después cambió con el tema de los anodizados, los tratamientos. Y hoy creo que esta alumina se encuentra en un cambio generacional y con muchas ganas de demostrar lo que hace. Porque nunca fue un problema nosotros la falta de trabajo, gracias a Dios, por una cuestión de tener más de 15.000 obras encima. Siempre hubo una rotación, de que se abrió un estudio, traía su cartera. Pero hoy nuestro reto es mostrar lo que uno hace. Y la carpintería de aluminio, el que conoce, es fantástico porque te ayuda a crear, a conocer gente, a que te abre la cabeza. Y a expandirte. A expandirte. De que no es un producto final como un iPhone que vos lo corréis y es esto, es esto. No, porque de tu punto de vista yo te... Mirá, querés hacer una puerta de alto tránsito. Bueno, mirá, se le puede cambiar a este mismo kilos de abertura, se le puede poner esta bisagra, esta bisagra. Y está bueno mostrar... Sí, como cada proyecto tiene sus variables, sus variantes y se puede crear sobre eso y cambia la funcionalidad y puede cambiar la materialidad. Tal cual. Cambiar al presupuesto. Sí, sí, lógicamente. Naturalmente. Pero a veces... Pero te entiendo lo que querés decir. No fabrican un producto estándar que es. Lo hicimos, lo vendimos y ya. Claro. No, no. El proceso de nosotros surge mucho del contacto con el cliente. Nosotros tratamos... Como es un núcleo muy familiar, entonces viene un profesional y nosotros tratamos de involucrarnos mucho con ellos. Primero, disculpame, porque a veces los profesionales o el que tiene el coraje de construir, porque hoy en día, con lo traumático que es construir, decir, bueno, me voy a animar... Entonces, esa persona necesita un asesoramiento y nosotros nos involucramos mucho y le decimos, mirá, no hagas esto. Bueno, ese asesoramiento es atención. Sí, sí, sí. Y porque además esa persona no está yendo a comprar un iPhone. Sí, exacto. Quizá necesita las aberturas que la va a comprar una vez en su vida, porque está haciendo su casa donde va a vivir toda la vida. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, necesita, obviamente, de ese asesoramiento. Elías, ¿ustedes producen integralmente toda la línea de carpintería de aluminio? Sí, menos lo que serían DBH. Ok. ¿Cuál es, o sea, sacando el DBH, cuál es un poco la oferta de productos y servicios también? Porque asesoran y porque colocan también. Sí, sí, nosotros tenemos, correcto. Nosotros fabricamos todo. Piel de vidrio, frente integral, pinso transitable de vidrio, mamparas. Como te decía anteriormente, el abanico que nosotros trabajamos es muy amplio. Te hacemos una cortina barrio, te hacemos un frente de local y cada gusto de su cliente nosotros nos acomodamos, tanto en el color, la estructura, el material. Cada proyecto, perfecto. ¿Hacia qué segmento está dirigido un poco los productos o los servicios? Si es que está direccionado hacia un nicho o no. No, no, no. La verdad que... Más democrático. Sí, re, re. Nosotros, qué sé yo, ahora tenemos una obra que la tenemos que entregar el lunes que es para gendarmería. Nos contrató una constructora de Buenos Aires. Ok. Pero también... Acá ya quisiste cambiar ahí el cerramiento de cabina estudio. Sí. O sea, y esto es una radio. Y bueno, y hacemos colocaciones de vidrios templados, es muy amplio, es muy amplio. Pero todo lo que esté referido con el aluminio lo trabajamos. Bien, ¿cómo manejan el...? Porque, bueno, todos los rubros están como todo el tiempo con el desafío de tener recursos humanos capacitados y profesionalismo en el servicio. Y ustedes no solo que fabrican, sino que después colocan o hacen los montajes. ¿Cómo están formados los planteles para poder responder a la demanda de una entrega eficiente? Porque no solo es hacerla bien, sino después colocarla bien. Claro, claro. Bueno, eso hoy en la Argentina es muy difícil. Primero porque muchos, como te decía antes, depende de la magnitud de la obra. Si se necesita un DBH, nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la fabricación de esa abertura para agilizar. Ok. Pero bueno, nosotros planeamos una línea de producción según lo pintado y lo que hay cosas que algún tipo de vidrio no lo tengamos, tratar de hacerlo primero. Y después, bueno, tenemos obviamente en nuestro sector de la fábrica un plantel de que el que hace portón, hace portón. Especialista. Claro. Tal cual. Zapatero o zapato. Bueno, ¿cómo están con los tiempos de entrega? O sea, hay rubro, no es que son lentos. La verdad, las cosas a medida, que no son estándar, que no se fabrican en serie, que hay que medir antes de cortar y demás. Bueno, cada proyecto tiene sus particularidades, su exigencia y todo ese proceso en la fábrica es un tiempo, ¿no? Pero bueno, también influye el tener o no tener stock, que estén abiertos o cerradas las importaciones. Entonces, ¿cómo está hoy el rubro o cómo están trabajando ustedes hoy los tiempos de esa entrega, no? Si es una obra de una casa promedio, en color blanco y es un vidrio convencional, nosotros estamos manejando entre 15 y 20 días. ¿Bien? Sí, sí, sí. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un stock de todo lo que... Que pueden responder relativamente rápido. Tal cual. Claro, en las líneas de media y alta prestación. Digamos, lo que más sale, lo que más se consume, lo que más se comercializa, ahí esto como a responder, listo, se terminó de fabricar, ahí se coloca. Exacto. Pero bueno, después tenemos cosas que ya son más complejas. Más puntales. Que, bueno, ahora pasó algo medio raro de que, bueno, ya los cierres, cerraduras, nos cuesta mucho, algo muy normal, un insumo muy normal, no hay en plaza. Eso complica. Eso complica. Y complica porque, bueno, uno tiene regulados los copiadores para secciones de medidas y cuando vos ya tenés, ya he hecho una producción, o sea, no podés tirar el material, porque ya tiene carga horaria y, sí. Bueno, hay insumos en todos los rubros que, bueno, está complicado. Erías, ¿cuál es el radio de comercialización de Alumit? O sea, ¿hasta dónde han ido a trabajar? ¿Hasta dónde llegan? La verdad que, vamos a todos lados, ahora tenemos una obra en Arequito, en Los Molinos, El Trébol. O sea, si el proyecto les interesa, se mueven. Sí, sí, y si, depende de la estructura, pero, no sé, con el Banco Bicel llegamos a Misiones, Misiones, Formosa. ¿Han ido hasta esas provincias? Sí, sí, Buenos Aires, millones de veces. A través de este banco, o sea, subruzales de este banco. Sí, o constructoras que después han dejado profesionales en esas provincias y ya nos conocían y nos generaban trabajo. Ok. ¿Cuáles son un poco las tendencias actuales de lo no clásico? No sé si es la palabra moda, no sé si aplica tendencias, pero bueno, ¿hay nuevos productos? Sí, sí. ¿En el mercado todo el tiempo se está innovando algunas materialidades? Y bueno, ¿qué se está usando? ¿Qué están queriendo los arquitectos? ¿Qué está pidiendo el cliente? Hoy hay mucha tendencia del vidrio. Es mucho vidrio y poco aluminio. Ok. Mucho aluminio y poco... Mucho vidrio y poco aluminio. Exacto. Yo lo que noto que también hay, desde el lado del cliente, hay poca escuela, por así decirlo. No, no es escuela. Sí, a veces ni siquiera el cliente sabe lo que quiere o a veces sabe lo que quiere pero no es lo que necesita. Sí, no, pero a veces te traen proyectos que no se pueden hacer y a veces se usa... Por ejemplo, me piden un DBH, un vidrio convencional 494 y me lo piden de 2x2 pero tiene un vidrio float y por normativa no se puede usar. Y ese cliente lo sabe. Claro, entonces piensa que al tener cuatro paredes de vidrio no se va a escuchar y no va a pasar frío y calor y no, todo lo contrario, te va a hacer factor lupa. Entonces, hoy se está usando mucho, mucho el vidrio y creo que se está dejando de usar mucho lo que es la cortina clásica, que yo soy re fan de la cortina clásica, o sea, a mí me encanta el vidrio, pero a mí el domingo dejame a las 8 de la mañana que esté 100% oscuro, no me dejé todo el vidrio. Dejame dormir. Claro. Dejame dormir. ¿Me entendés? Sí. Entonces, la cortina, que alta barrera de puente térmico, porque vos la bajás, bajás la cortina, dormís, no escuchás frío, no sentís frío o viento y queda seguro. No me pongas dos paneles de vidrio, ¿me entendés? Sí. Yo creo que va mucho por ese lado y poco por lo técnico. Bien, muy bien. Elías, bueno, ¿cuáles son un poco las perspectivas del futuro en un país que es difícil proyectar, porque tiene una economía muy cambiante, en un país muy loco, donde siempre la economía sufre los vaivenes de la política? ¿Cuál es un poco la perspectiva hacia dónde están proyectando Alumit? Bueno, la meta es primero seguir manejando la calidad como manejamos. Bien. Después, seguir manteniendo el staff. Hace muy poquito se nos jubiló Antonito, que era un master, era un master, era un capo. Son esos recursos irreemplazables, ¿eh? Tal cual, porque le enseñaba a los chicos. Gente con mucho oficio. Claro, la experiencia que también te da la obra. Pero bueno, y después seguir tratando de ir innovando. A mí me encanta mucho lo que hago. Se nota, se nota. Sí, me recopa. Entonces, yo disfruto quedarme hasta las 10 de la noche en la fábrica y a las 6 de la mañana. Y desafiar de ir. Exacto. Entonces, seguir con ese mismo espíritu para dejar al cliente conforme y que uno lo acompaña en la obra y en el esfuerzo de construir. Ahí va. Bueno, próximamente van a estar en las redes. Correcto. Porque tienen, obviamente, el desafío de demostrar lo que hacen. Pero bueno, si los quieren contactar, los quieren ubicar y, bueno, necesitan, en este caso, recurrir al UMIT, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden mandarle un correo, es alumit.aberturas.hotmail.com O si no, 3416-87-6823 es el teléfono de la fábrica. ¿Y dónde reciben a...? Avenida San Martín, 2384, en Granadero, Baigorria. Perfecto. A una cuadra y media del Hospital de Baigorria. Ahí vamos. Aquellos que conocen se ubicaron rápidamente. Elías, algo que no te haya consultado que quieras agregar en el final, antes de agradecerte el presente que nos trajiste. No. ¿Algo que quieras compartir? No, bueno, nada, agradecerte a vos más que nada por el espacio y, bueno, estaba muy nervioso. No se notó. No, estaba muy... Porque creo que sos una apasionada de lo que haces y, bueno, eso le ganó a los nervios. Bueno, te lo agradezco y gracias por el espacio nuevo. No, gracias, gracias por venir. Y, bueno, le agradecemos a Elías que nos trajo un vino muy rico, que lo vamos a tomar cuando Fabián me invite un asado. O sea, no me canso de decir... Bueno, lo voy a invitar yo. Lo voy a invitar yo y listo. El vino se lo va a llevar él y el asado lo voy a invitar yo. Pero lo vamos a tomar juntos. Muchas gracias. No sé por qué, pero la gente nos... Y además del vino, ¿qué trajiste? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Ah, unas pastas de maní que... Ah, un genio. Son una bomba. Un genio. Bueno, no sé, la gente nos trae vino. ¿Será que nos conocen? Es que no fallás tampoco. Nos sacarán la ficha de la foto que nos ven en la cuenta de Instagram. Bueno, Elías, un gustazo. Gracias por tu tiempo y por compartir esta pasión que tenés. Y bueno, éxitos para Alumit. Y bueno, seguramente estaremos relevando la invitación en un futuro. Dale, genial. Gracias por visitarnos. No, a vos. Gracias. Bueno, Elías Noel García, de Granadero de Valgorria, contando la historia de Alumit, una empresa con más de 50 años en el rubro.